En la información, 8 de la mañana con 23 minutos, le contamos que el plan de pruebas COVID-19 para miembros de las juntas receptoras del voto empezó a escala nacional. Se evidenció una gran concurrencia en los centros de salud. Las pruebas, les recordamos, son completamente gratis. A las afueras del centro de salud de las casas en el norte de Quito, se formó una larga fila de los miembros de las juntas receptoras del voto que acudieron a practicarse la prueba rápida de antígenos para participar del proceso electoral de este domingo. Porque quisiera saber realmente si tengo el virus. Entonces, como es también, bueno, no es obligatorio, pero es opcional realizarse la prueba. Entonces, aprovechamos que nos están facilitando de esta manera. La mayoría de las personas nos oterra porque muchas personas pueden, no se sabe si tienen o no tienen, si son asistimáticas. Entonces, la inseguridad por parte de nosotros, de los miembros, es bastante grande. En todo el territorio nacional se conformó una red de mil novecientos setenta y seis centros de salud de primer nivel, habilitados con brigadas médicas, para realizar estas pruebas con resultados inmediatos. Tenemos gran afluencia y una cola larga, pero estamos tratando de hacer lo más pronto posible las pruebas para poder cumplir con la demanda de la comunidad. En total son más de doscientos setenta y siete mil miembros de las juntas receptoras del voto que se pueden realizar de forma gratuita y voluntaria la prueba del COVID-19, ya que no es un requisito obligatorio. Desde el martes dos de febrero hasta el viernes cinco de febrero, en horarios de ocho de la mañana a cinco de la tarde. El Ministerio de Salud Pública ha adquirido doscientas ochenta mil pruebas, con lo cual garantiza la capacidad para todos los miembros de las juntas. En el norte de Guayaquil, en Bastión Popular, también se registró gran afluencia de miembros de las juntas receptoras del voto para realizarse esta prueba. Gustavo Merino